La importancia de las ardillas radica en que son consideradas especies clave, ya que influyen en las características físicas y biológicas del ecosistema que habitan. Las ardillas son un pequeño mamífero, es un indicador de que en nuestros bosques urbanos contamos con una gran disponibilidad genética y de diversidad biológica de diferentes especies cuando vemos a este tipo de animales presentes en ellos. Estos pequeños mamíferos tienen por lo general dos a tres camadas durante el año, son de hábitos diurnos y se alimentan principalmente de semillas, pequeños frutos, también de insectos, mamíferos y reptiles. Como las ardillas son comúnmente conocidas por alimentarse de semillas y de guardar estas semillas en tiempos de escasez, entonces lo que hacen ellas es sembrar. También por eso se les conoce como pequeños plantadores del bosque, entonces al guardar estas semillas cuando hay abundancia para temporadas de escasez, lo que hacen es que ellas sembran tantas que no se acuerdan dónde están. ¿Qué pasa? Cuando no se acuerdan dónde están estas semillas que ya han sembrado temporadas atrás, pues estas germinan y por eso es que encontramos de que estas plantadoras son potenciales elementos para que contemos con diferentes árboles y vegetaciones en los bosques donde éstas habitan. El peligro principal a esta especie es la expansión urbana, también amenazas asociadas con las actividades agrícolas que afectan a seres que, como quedó evidenciado, permiten un equilibrio del ecosistema local. El peligro principal. ¡Gracias!